¡Hola! ¡Hola a todos! Bien, espero que se puedan visitar nuestras casas. Bueno, como todos saben, ya estamos en la etapa de transición en Puente Alto, un pase 2, así que podemos ir de porte al aire libre en la semana, eso sí, de semana a 1. Entonces, para comenzar, me presento, mi nombre es Sánchez Arranca, yo soy muy buena instalada de la Calculación de Deportes de la Municipalidad de Puente Alto, y en esta ocasión vamos a hacer una progresión de escalada en la roca misma, bien, con los implementos necesarios y lo básico para poder progresar. En esta oportunidad tengo la colaboración de los compañeros que existían bien, que es parte de mi cortada en esta oportunidad. En el video anteriores hemos visto cómo se utiliza y cómo ponernos nuestros implementos de escalada. Bien, yo tengo mi casco, en el corte equipo tengo los musquetones con seguros, y mi sistema va a asegurar que el estrés empieza a ir al lugar de poder para ir equipando la roca. Para eso, lo primero que hay que utilizar en la ruta, una vez que estamos a pie de eje de la roca, es ver cuántas chapas tiene la ruta en la cual vamos a ir. ¿Qué nos indica esto? Cuántas cintas tenemos que llevar para poder escalar esta ruta y sin quedarnos con los implementos. Entonces, siempre, por ejemplo, si esta ruta tiene 10 chapas, más la reunión serían 12 cintas, vamos a llevar 13 cintas por si acaso se nos llega a caer una. Bien, entonces, contamos las chapas y nos llevamos el equipo necesario. Lo siguiente es ordenar la cuerda y el picote espiral se lo paso a mi compañera, que se va a encordar. En este caso, ese va a ser el único otro, el único certificado por la UIA, y este tramo es lo necesario y suficiente para que él pueda llegar a la primera cintada. Bien, entonces yo acá, en este punto, se vean como dos metros más o menos que queda la primera chapada, y yo creo que es un sistema de seguro, en este caso, el Grigri, que tiene sistema de bloqueo automático. Entonces, para esto, este hemos tenido un seguro de la crosta que sirve, en este caso, para bloquear nuestro sistema. Una vez que lo sacamos, abrimos el sistema, introducimos la cuerda según las indicaciones que se muestran en el mismo Grigri, que sale asegurador-escalador, de esta forma, va a nuestra anilla ventral del arnés, lo bloqueamos, con el mosquito con roca, lo ubicamos en nuestra anilla ventral, lo cerramos, y quedó bloqueado. Ahora, parnet shakes, chequeo cruzado. ¿De qué se trata esto? Yo reviso al escalador, y él revisa a, en este caso a mí, su asegurador. ¿De qué forma? Yo le muestro el sistema que se bloquea, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema de bloqueo del grillo, está bien puesto, que va hacia arriba, que él, en caso de que llegue a caer, se bloquea automáticamente, pero, yo nunca dejo, esta cuerda, nunca la dejo suelta, siempre la firmo en caso de que se le quede. El segundo chequeo, como asegurador, es necesitar el mosquito, que esté cerrado, y que esté puesto a mi anilla ventral. A continuación, la pierna del insa, que todo mi equipo esté bien puesto, ya sea en la inglesa, en su jefe, en arriba, en su bíceps, perfecto, en un escalador. Yo también hago una revisión al escalador. ¿De qué forma? Su ocho, que el este equipo esté basado por la línea inferior y la superior. Que tenga el picote, que le hagan una cuerda sobrante, lo suficiente para sentirla, y también el piso, que le hagan un punto de tiempo puesto, y el equipo, que sea la suficiente para poder barbar la ruta. Una vez revisado esto, podemos decir, comenzar a escalar. Entonces la forma de utilización del grigri, en este caso de este seguro, es de esta forma. Vamos quitando cuerdas, vamos quitando cuerdas, y en este caso, por acá va el escalador. Entonces, él va a comenzar a progresar, y en el comienzo, como él no está asegurado con nada, yo le voy a hacer una sombra, que se refiere a él. Lo voy protegiendo de esta forma, ¿bien? Cuando hacemos bultes. Cuando él ubica la primera cinta en la roca, en la chapa, recién ahí, voy a bajar mis brazos. Vuelvo de nuevo al sistema. Entonces, acá, yo le voy dando, a medida que él va progresando, y si él, en algún momento, me va a pedir cuerda rápidamente, mis manos se ubican de esta forma, en el grigri. Pongo el gatillo acá, con mi dedo índice, afirmo con tres dedos la cuerda, afirmo nuestro gatillo, para que no suba, y le doy rápidamente cuerda. De esta forma. Y en momento de que la cuerda sobre, la recojo. Pero en ningún momento, yo solté mi mano, de este bloqueo. Entonces, él comienza a progresar. El escalador, llegó al final de la ruta. En este caso, yo tengo que, con este sistema, trenzarlo, para poder bajar. ¿Qué hago? Quito la cuerda sobrante, hasta su punto máximo. Lo ayudo. El sistema se bloqueó. Se levantó acá, está bloqueado. Si yo llegase a soltar esto, se va a bloquear automáticamente, no estoy seguro. Viene el grigri. Pero nunca suelto mi cuerda. Entonces, de esta forma, tenemos que siempre tener una comunicación. bajar. Bajando. Bajando. Viene bajando. Entonces, de esta forma, vemos que está la gente del tiempo. Lo viste acá. Y acá recién comienzan las fuerzas. Estas son las fuerzas. Aquí lo voy bajando, poco a poco. Poco a poco le voy sediendo. ¿Bien? Hasta que él llegue abajo. Una vez que él está estable, recién, libero la cuerda suficiente para que él se pueda acomodar. Bueno, chicos, espero les haya servido toda esta información. Como les decía, ya estamos en tiempo de poder salir a escalar, poder salir a la empresa, en contacto con ella. Así que, mucho cuidado y todo esto que les mostré es para eso. Nada, nos estamos viendo en otra oportunidad.